ojalá ojalá que sacan lleno de pescado los atarrayazos o con unos que ven en su vida, pero nosotros siempre nos vamos a buscar de los pescadores vamos a ver cómo lo tenemos aquí, yo le he maniado, ay, yo te voy a jolir conmigo no tengo tiempo, yo te voy a estar atarrayizas no hay andotas al lado, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, porque voy a tener un cincelito y ahí vamos a ver unos aranos, pequeños, un cincelito, un cincelito, un cincelito, un cincelito o hasta en sopa se pueden hacer, va como sea, Gekoni, son deliciosos si, son sabrosos ay, qué bonito ay, ya ponen las patas ay, no está sin nada ya, 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 porque no va a caer ya me caía, mi hija de mí es que se patina, si eres hijo como no hay hielo, no hay hielo, no hay hielo como viene pescado, ven como vienen, ve que tan grande, Pablo no vamos a hablar de cualquier porte, gracias a los tú puedes ay, ay, ay miren miren, todas las que vienen todo lo que agarramos miren, todo lo que agarramos miren, hay guaguitas aletillas, barbitos pero este es chiquitillo miren hay movidita hoy miren todos los que venian este lo voy a regresar este esta bien pequeño miren estas las vamos a llevar porque por allá venimos hoy amigos es que es bueno y aqui hay una amigos aqui hay pescado pero esta jodida no se queria dejar hay pescado hay pescado esta bastante vamos y miren los que venian ahorramos bastante si es y aqui vamos a seguir primero vamos a seguir dejando muchos muchos mas y vayan con el canto de las chichajas bien bonito le hacen en la época de las chichajas si esta dejando la guabina esta grande miren 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 aqui esta el trasmayo miren un gran poco de pescado este 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 estamos estamos miren 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 amigos esta es una bestia es una chucha le picó la chucha le picó la chucha pican duro miren miren este pescadito aqui en el salvador lo ocupamos para hacer pupusas pupusas así con tomate con picado de tomate cebolla y olor si son ricas y son riquísimas deliciosas y son riquísimas y son riquísimas deliciosas y son riquísimas a los que nos agarramos las que hemos agarrado estos diagres de pescadas y esto es lo más lindo y emocionante la alegría de diversión y pesca agarran los pescados Sí, pero sí agarramos bastante pescado. Y más de esto estarme los comiendo. Pero métale surgo, hija, porque no, 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 no te otro chiquito. Y quiero que te vas a caer más, más que la villa. Te vas a caer más pescado, va. Sí. A ver si no agarramos un gran pargo en el siguiente tiro. Ya sabes. Y como hay pescadito, dejan de revuelto para un chiquito. Ay. Ay, que hay uno. Mi amor, Dios mío, mi vieza, dijo. Dios mío, vieza, viejo. Ayúdala a recoger. Sí. Ya, ya estaba terminando, hombre. Ah, sí, ahí se ve, hijo. Ya estaba terminando, hijo. Hay que ser unidos en todo, hija. Es que no se celebra el pescado. Es que es bonito agarrar un pescado. Miren. Miren esas orillas escondidas, ya te has dado. Y ya andamos bastante. Bueno, sí. Miren. Dos atajas ya se nos han hecho. Y primero ya vamos a seguir agarrando muchas más. Y aquí vamos. Mi agua la voy a llevar a chilebre porque yo no me voy a aplastar los pescados. Y aquí quedó uno. Quedó uno. Sí, a ti, papá. Sí, sí. Sí, sí, a mí a mí. Sí, a mí a mí. A ver. Ojalá se vejera lindo, con muchos pescados. Ojalá, esa es la esperanza que venimos, pa. Que se hagan así, bien, de pescados. Sí, hay pescados, hay pescados. Como les vuelvo a decir, aquí hay un pescado pequeño hoy. Pero ese pescado así se baja. Esos se comen pupusa. Hasta un palo, otra vez, viejo. Pero ahí vienen. Sí, es una grande, a veces no me va. Ah. Te sacamos, sí, sacala, aquí te ayudo yo. Sí. No, a ver. ¡Mira eso! Acá, 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 acá. Está ayudando a sacar el palo. Miren, ponte, estamos pasando. Y agarramos hasta el pescado, miren. ¿Ahí está, mira? Ahí, ahí está limpio. ¿Crees que un poquito pescado hay? Sí, gracias a Dios, vean. Sí. Hoy sí estamos agajando. Miren, miren. No, hombre, aquí me salen para pupusa. Una gran guabina, miren, una gran chimbera. Miren. Ay, vean esas guabinas. Qué deliciosas son, papá. Sí, son ricas. Se le cayó la chimbera. Miren. Miren, miren. Esta es la emoción, miren, amigos. Salir y poder agarrar. Y agarrar todos esos pescados. Siempre salimos con esa fe. O si no, nunca vamos a terminar. No nos agunda la pesca. Échalo, échalo. A ver, que a veces es un ratito lo bueno. Pasa rápido, va. Sí. Sí, a ver, ya. A ver, así lo ha pasado, que estamos agajando cuando y después, un ratito, después ya no hay. ¿Estás secando? Estás secando. Eso. Vieron, amigos, vieron. Nosotras les mostramos cuando agarramos y también cuando no hay, ¿verdad? Pero si hay pescado ahorita, va. Todos los días son iguales, pero este día sí está siendo bendecido. Sí, agarramos. Ah, miren. Como tres, dos, hermanos, aquí. Aquí andan, saltan, saltan, el pan de uno y aquí. Le andan los otros. Esa giramos. Bueno, y usted no está allá, papá. Dios mío. Dios mío. Ojalá que no haya traba. Salgo liso también ahí. Bonito está salido. Sí, hermoso le salió. A ver cómo viene de pescado. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ya se saltó. Hay traba. Sí, pero si está bajando aquí, pues menos. Sí, vienen. ¿Vienen? Pero como... Habíamos bajado más allá. Sí, pero aquí está bajando. Ay, ay, ay. Sí, sí. Sí, pero es que había más. Hay una letrilla acá. Había más para allá. Y más quiero, digo yo. Y si me estamos bajando. Yo empiezo a recoger. Porque quiero sacar el otro tarjeto. Y ya estoy en vivo. Turbo, 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 turbo. Porque si espero que caigan todos. A ver, se me cuesta más. Ponlo, ponlo, ponlo. Solo estas eras. Ay, Dios. Hay que estar de rápida. No venían muchas. No. Pero agarramos. Es lo bueno. Se van a salir otro tarjeto buenísimo. Como los que vos estás haciendo. Ay, gracias a Dios. Pásenme. Lleganos. Quítese yo. Ay, yo vengo atrás. Yo llego cuando sale el pescado. Ya no los querés. Ya no los querés. Entonces, me quiero comer. Como ya ni las mirás. Y la emoción es que es una peor tarjeta. Ya, chava. Sí, es bonito. Sí. Ahí aclarándole a los amigos. Bueno, vamos a dar a pecado normales. Pecado grande. Es pecado para comer la cebolla arriba. Sí, es rico. Sí, es rico. Con frijolito, pa. No sé, porque los pescados son una delicia. Y le ayudan a uno a no enfermarse mucho. Sí. A que no le den mucho grito. El azote pescado es buenísimo. Y también sí es rica. Así, porque los pescados aquí también hay dos. Sí, ahí no te vas a meter. Los pescados aquí que es en serio. Ay, Dios mío. Es un clavo que trabó, bien. Sí. A ver. A ver. Pero en hostilación, además, vienen pescados. A veces ahí vienen. Sí, ahí viene. Sí, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Ves? Ya no lo ha pasado ahí. Está feo, pues. Ahí viene aquí. Está bonito. A mí ya no me gusta. Si yo no estoy jugando en el río, somos muy felices. Ya me ya hacía falta en el río. Pero ahí vienen. Mírenme. De la más rica va. Se traba a veces el plomo. Mírenme. Miren, la puedo sacarme. Sí, está muy pequeño. Sí, ahorita lo dejo ahí. Miren, haz una guabina. Una guabina. Son ricas, la guabina. Son riquísimas. Bueno, este parquito lo vamos a dejar a regresar al agua. Porque estos sí siempre los regresamos. Cuando los dejamos así chiquitos, estos siempre regresan. Sí, porque la chimberita es la que se come así, más pequeño. Pero este no. ¿No te juntamos aquí? Sí, pero el parquito no. Estos siempre los regresamos. Está bien pequeño. Sí. Que viva y que venga con este grandote. Sí. Vamos a dejar. ¿Y seguimos? Sí. ¿Algo liso aquí? Está algo liso. Ya toca agacharme aquí. Sí. Quiero el éxito. Ojalá. Viene de arañas, ando yo. Mejor no me puede pedir el tío. ¿Qué tal de arañitas? A ver. A ver si vienen los pescados. Bastante, bien. Bien bastantes. ¿Qué tal de arañitas? Pero, ¿segúntate que hay palos? ¿Aquí te ayudaría a sacarlos? No, no. Nosotros vamos a estar aquí. Me está sacando los palos, miren. Sí, por qué. Eran bastantes palos. Sí, sí. No, no. No, no. No, no. Está ahí, Pablo. Sí, hombre. Está feo. Pero le vertió la pesca. ¿A quién no le gusta ver así? A mí sí. A mí sí. A mí sí. ¿Dónde va, viejo? Para allá. Así, está lo mejor. Venga. A ver, para allá usted ve. Lleva bastante pescado, pero sí tenía palos. Pero estaba pescándolo, digo yo. Sí, pescando los palos. Sí. Sí. Miren. Miren, miren. Miren todos esos pescados, miren. Sí, es palito. Ya, es palito entonces. Es palito, déjalo ir. Déjalo ir. Es pequeño. Otro palito. Ahí está. Sí, no me gusta porque me traba el... moda flash y son ricos y está grande va este otro parquito déjalo son deliciosas más fritas es una grande mire y han brincado no me voy a dejar ir bastante era ya no hay miren esto lo puedes regresar al agua ya la dejó ya lo recogimos todos y andamos un buen poco y aquí vamos a seguir esta algo liso va qué bonito ojalá que venga más todavía en jatarraya a ver chimbera trae suena más rica para si por ellas hemos venido la nave si huela viejo uuupale si me ha saltado jugando a caminar por los lados yo me voy aquí y otro sale por allá mireme 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 porque no salen ya grandes si siempre hay pescado siempre les digo el pescado que uno no se va a ayudar siempre hay que regresar al agua es justo dejarlo muriendo todo lo que agarramos lo consumimos siempre ahí les mostramos a veces como lo estamos comiendo y a veces cuando no lo empezamos a comer los cercanos y así a veces los preguntan uno tiene pescado si tenemos bien y nos prometamos que los venimos a dejar o si nos quieren venir a dejar con nosotros también con toda la casa los trajeran a nuestra casa al río Carlos 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 Ramírez se llama el más rico y hacemos un sopón a ver ahí vienen miren los fureles los fureles los más ricos cuidado una bolsa de pescado no la voy a romper ya salió podemos remenar cuando la rompemos nos pescamos si se va todo aquí me trabo un nudo que traba traba se hace como un nudo pero miren todos los que venían no se ven tienen bastante solo por el lado blanco un par de tome pero es tan grande no lo vamos a dejar no lo vamos a dejar venimos por chimbera no me vengo por marcado por las calentas yo aquí estoy es chica ya que es la chimbera no me la dejaría porque vamos a las más ricas lo mejor miren esta es la más grande si es la más grande no es la más grande pero hay bastante hay bastante hay buena pesca hoy si hay pesca hoy amigos pesca 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 es la mejor pesca estamos haciendo si hay pescado le meto turbo hija es que yo no soy lenta yo soy rápida es que para que hagan tanto porque yo les quiero mostrar los amigos si los quiero mostrar es bonito va y para que vean también porque a ver como les digo les hemos mostrado cuando agajamos y cuando no agajamos nosotros siempre queremos mostrarles de como es la pesca que uno a veces hay a veces no hay pero siempre siempre lo pido con mucho cariño y ahora si estamos agajando porque si está buena la pesca y esto lo mencionan y otros me dicen y yo les muestro los pescados ay eso lo voy a dejar y está pequeño yo lo había visto grande pero no estaba tan grande está pequeño está pequeño ay ya tengo una tengo una tengo una y les muestro el video así es que les haya gustado así es esperándoles que les haya gustado suscríbanse si no son fritos miren esta es chulada miren hoy solo pescaditos para comer doraditos y cocidos o fritos pero las que van vean esto es pesca amigo día de la estilo de pesca y gracias por ver nuestros videos y somos diversión y pesca y miren en ese río hermoso las mojarras aquí me dijeron aquí 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 miren ahí está ahí está una paella de mangre miren aquí no aguantan aguantan nada más es aragán nosotros no diversión y pesca nosotros no somos araganes gracias a todos a la rabosca miren no estamos apócristos ay y somos diversión y pesca para todos ustedes adiós 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 adiós